Domingo 4 de septiembre, 20 horas, Campo Municipal de Los Olivos, Club Deportivo Cala de Mijas, Atlético Marbella Balompié. Esta es la ficha del primer encuentro del conjunto caleño en la nueva temporada. Atrás quedaron las pruebas, los partidos de pretemporada, los entrenamientos con carga de trabajo. Ahora es el momento de definir y sumar puntos. Comienza el equipo rojillo con muchas novedades, la primera de ellas en el banquillo con Daniel González Postigo y jóvenes jugadores que hacen el combinado ideal con los veteranos que aún permanecen en la plantilla. Ilusionados, dice el míster, que están de cara al primer encuentro para el que esperan recuperar a Salan y Cazorla. Y el Club Deportivo Mijas se desplaza hasta la Cala del Moral para jugar contra el conjunto local el sábado a las 19 horas. Debuto oficial de Mario Merino al frente del conjunto del Mijas que dice viajar conociendo la dificultad del campo por sus dimensiones. Un equipo que aprieta en casa pero con mucha ilusión tanto de los jugadores como de los técnicos y la directiva. Están convencidos de iniciar con buen pie el campeonato si trabajan en equipo y para ello van a premiar a aquellos que más se han sacrificado en la pretemporada. El técnico malagueño está pendiente de las molestias de coque y jaque, pero al cierre de esta edición a ambos equipos les queda dos entrenamientos.